Uso 20 minutos, se me calman las dolencias de la cabeza, el colitis me lo pongo, me relaja muy bien toda. Y tuve una caída muy mal del lado derecho, que me lastimé mi busto, muy fuerte, fuerte. Fui al doctor y me dieron diclofenaco y de este paracetamol. Pero ahí lo puse un ladito. Ese no lo usé. Vine con la señora Gloria, que yo estaba muy mala. Ya me dio masaje con su piedrita. Me puso cubrebocas y el masaje y el gol. Para cuatro días yo estaba buena y sana. No me duele nada, nada, nada me duele. Estoy buena y sana. Y ahorita. No ocupé lo de las radiografías que me saqué. Y mire, ahorita usted llegó caminando con el bastón, que no se podía mover. Y ahorita. Que le doy su masaje. Me dieron otro masaje porque yo no iba a venir. Me puse incensos en sus rodillas. Sí, me pusieron los incensos. Muy a gusto. Ahorita yo ando caminando. A ver. Mire. No podía ser. Yo ahorita estoy muy a gusto. Doblo mis rodillas, mire. Doblo mis rodillas para caminar. No podía ser usted. Yo no sabía dar la vuelta así. Así recio porque perdí el equilibrio. Y ahorita que hacía. Y ahorita hago así, mire. Así. Y eso no podía hacer. Yo no podía hacer nada. Mire, yo estoy muy contenta con este producto. Lo recomiendo. Háganlo muchas personas. No digan, no, esto está caro. Esto no sirve. Háganlo, señor. Yo tengo ochenta y cuatro años, señor. Bendito Dios. Gracias, señora. Gracias por su testimonio. Háganlo mismo así como listo. Háganlo, háganlo. Mira. No podía hacer eso. No. No lo hacía esto. Qué maravilla la lista para ir a bailar. Mira, mira nomás. Gracias. Yo estoy maravillada por este producto. Gracias por su testimonio, señora. Gracias. Gracias. Luna, vália.